Que el Señor los bendiga hermanos, a ver levanta la mano los que se van a morir Hay un poco de gente que se va a morir, no, bueno, levanta la mano los que tienen vida en el Señor, vida Póngase un minutito sobre sus pies por favor, en esta mañana me siento muy agradecido del Señor Por estar en este lugar, en esta bella congregación, con su pastor, con su esposa, con sus hijos Realmente me siento en casa hermanos, reciban un saludo de mi esposa Ella está en el junquito, en el pueblo, pastoreando y yo estoy apoyándola Así es la vida, levanta tu mano Señor en esta mañana, te damos las gracias en el nombre de Jesús Hay una palabra a Dios que la voy a soltar hoy a su pueblo Anhelando que esta palabra sea de bendición Que esta palabra se convierta en vida Que esta palabra tenga el poder De restaurar nuestras vidas que están para tu servicio Reprendemos toda mentira Reprendemos al devorador Reprendemos al enemigo Y hoy declaramos tu gracia Vivimos por tu gracia Estamos en el Señor por tu gracia Venezuela está en crisis Su iglesia está en Cristo Y por eso hoy te doy las gracias Señor Pido por favor te lo ruego Te lo suplico Abra nuestro entendimiento Señor Y háblanos Para ti Solamente para ti sea la honra y la gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Tomen asiento amado hermano Hoy voy a compartirles Una palabra que le he puesto a este título Restaurando la puerta de las aguas Yo quisiera pedirle el favor Si usted puede repetir conmigo Restaurando la puerta de las aguas Restaurando la puerta de las aguas Y tres Restaurando la puerta de las aguas Ese es el tema Ese es lo que queremos compartir hoy Como lo dije en la oración Yo anhelo que esta palabra se convierta para ti en vida En fortaleza Y usted pueda salir adelante Usted pueda salir adelante Usted pueda salir adelante De cualquier situación que estés viviendo La Biblia me enseña Que cuando Nehemias Llegó a Jerusalén Se consiguió con la noticia desagradable Que los muros Estaban derribados Y las puertas Quemadas a fuego Las puertas Y los muros Simbolizan algo Que espiritualmente Usted lo va a entender Y lo va a comprender En el libro de Nehemias El capítulo 3 El verso 26 Dice Los sirvientes del templo Los sirvientes del templo Los que vivían en Ofel Restauraron La puerta de las aguas La restauraron Sabe lo que significa La expresión Puerta Autoridad Y sabe lo que significan Los muros Protección Israel Jerusalén El pueblo de Dios Al tener los muros Derribados Y las puertas Quemadas Estaban sin Protección Y sin Autoridad Escucha amado Estaban Estaban sin Protección Y sin Autoridad Lo que voy a decir Suena extraño Suena raro Suena como que no es muy bíblico Pero es una verdad Así Esta gran parte Del pueblo del Señor A nivel general A nivel integral Hay mucho pueblo de Dios Que está viviendo Sin protección Y hay mucho pueblo de Dios Que está viviendo Sin autoridad Y necesitamos Abrir los ojos Necesitamos Abrir los ojos Estamos viviendo Tiempos difíciles Tiempos peligrosos Sin la iglesia Del Señor Sin toda la gente Que ha rendido Su vida Al Señor En esta linda Congregación Hubiesen Perseverado Todos Aquí no cabemos Aquí no cabemos Porque eso Pasa con el pueblo De Dios Líderes Pastores Evangelistas Apóstoles Maestros Profetas Están viviendo Una etapa Difícil Por eso es que hoy Podemos notar Hay muchos Hijo del Señor Si usted se siente Identificado Amén Y si no se siente Identificado Pues también Amén Hay muchos Hijo del Señor Siervo del Señor Líderes del Señor Predicadores del Señor Iglesias enteras Ministerios enteros Muchos Muchos Y muchos Que están Frustrados Apagados Desaccionados Tristes Abatidos Confundidos Hay muchos Hijo del Señor Que se sienten Desgastados Hay muchos Hijo de Dios Que han Obtenido Pérdida Pérdida En qué Pérdida En la oración Pérdida En la adoración Pérdida En la lectura De la palabra Pérdida En los ayunos Pérdida En las vigilias Pérdidas En buscar Al Señor Pérdidas En tener Un encuentro Con el Señor Y esto Ha generado Un colapso Gloria A Dios Por usted Que vino Gloria A Dios Por usted Que está aquí Gloria A Dios Porque en esta mañana Usted pudo vencer Pudo vencer La indiferencia Pudo vencer La flojera Pudo vencer Tantas cosas Yo conozco Yo he pasado Por ahí Debo ser honesto Debo ser sincero Y eso Lo que Dios Quiere Que los Predicadores Seamos honestos En el púlpito Que en el púlpito Nuestra vida Sea como un cristal Se pueda ver De un lado Y del otro No tenemos Nada que ocultar No tenemos Nada que tapar Pero cuantas veces Hemos pasado Por esas etapas De la vida Por esas etapas Que uno se siente mal Uno se siente Desubicado Y no nos Podemos detener Tenemos que hacer Algo Levanta la mano Hermano Levanta la mano Por favor Levanta la mano Repita Hoy Voy a restaurar La puerta De las aguas Hoy la quiero Restaurar ¿Sabe lo que nos Enseña La puerta De las aguas La puerta De las aguas Nos enseña La gran Necesidad Que tenemos De dejarnos Llevar Por el río De Dios Repito Dejarnos Llevar Por el río De Dios Es decir El Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Nos guíe Que el Espíritu Santo Nos lleva Que el Espíritu Santo Nos convence Que el Espíritu Santo Redargulle Eso lo hace La palabra Junto con el Espíritu Eso significa Y es la enseñanza De la puerta De las aguas Que usted Pueda darse cuenta Que necesitamos Hermano Necesitamos La enseñanza La guía Del Espíritu Santo En todas 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 Las áreas De nuestra vida Usted no podrá decir Que Dios Tiene control De su vida Si hay una área En el cual El Señor No tiene el control Esa área Donde Él No tiene el control Es donde Nos debilitamos Es donde Nos achantamos Es donde Estamos mal Y necesitamos Que todas Las áreas De nuestra vida En nuestra vida Matrimonial En nuestra vida Económica No ande comprando Comida Fiada No te aches El Señor Dice que Él Es tu proveedor Espera 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 Porque Dios Cumple su palabra No ande viviendo En contra De la palabra No ande Violentando La palabra Vamos a decirle A Dios Que tome Control En nuestra vida Y Él Lo hace Él lo hará Él lo quiere hacer Brindale ese aplauso Al Señor Él quiere hacerlo En tu vida Y en la mía Yo estoy aquí Predicando Pero también Necesito Esta palabra También la necesito En mi vida Tengo 66 años Soy abuelo Ya voy Estoy en una etapa De mi vida Donde necesito Que el Espíritu Santo Pueda suplir Y saturar Mi corazón Y yo pueda Decirle al pecado No A las tinieblas No Al desánimo No A la flojera No Al descuido No Y levantarme En el nombre Del Señor Usted Necesita Restaurar Esta puerta Yo necesito Restaurar Esta puerta Necesitamos Discernir Discernir Poder beber Las aguas De la palabra La que corre Como ríos De agua Viva La que limpia La que quita Usted Usted Lo va a notar En la enseñanza Y necesitamos Que el Espíritu De Dios Te controle Necesitamos Zambullir Nos Meternos En ese río Para que Todas Las áreas De nuestra vida Sean Controladas Por el Acaso Que eso No es lo que Más Necesitamos Ya nosotros Debemos Dejar Los rudimentos Usted Está Grandecito Amado Usted Tiene Más De 800 Años De haber Aceptado Al Señor Yo también Yo debo Madurar Yo debo Crecer Yo debo Hablar Imagínese Cuando un Niño O un Hijo Nuestro Está Chiquitito Y usted Lo sienta En el Comedor Y el Niño Te dice Pa Eso es Una Maravilla Nosotros Le decimos A todo El Mundo El Hijo Mío Empezó A Hablar Ya Dice Pa Pa Y así Duramos Unos Días Pero Han Pasado 15 Años Y Cuando Vemos A su Hijo Todavía Dice Pa Eso No puede Ser Ya Este Bendito Tiene Que Hablar Ya Tiene Que Crecer Lo Que Era Bueno Ayer Hoy No Es Tan Bueno Y quiero Decir Con esto Uno Madura Uno Cambia Uno Mejora Hay Muchos Hijo De Dios Que Le Están Echando La Culpa Al Diablo De Todo El Desastre De Su Vida Y No Quieren Cambiar No No Quieren Cambiar No Quieren Cambiar Es Igualito Que La Mujer Que Se Mira En El Espejo Se Mira En El Espejo Y Dice Uy Que Horrible Estoy Cuando Voy A El Elgazar Mira Tremenda Barriga Mira Como Tengo Las Piernas Mira Como Está Mi Cintura Gruesa Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame A adelgazar Él Lo puede Hacer Pero Usted Tiene Que Poner De Su Parte Porque Si Usted Tiene Problemas Con La Tiroides Todo Lo Echa Para Adentro Nunca Vas A Adelgazar Seleccione Cuídate Haz Tu Parte Y Dios Hará La De En La Iglesia Hay Hermanos Que Le Partieron El Labio Le Aflojaron Un Diente Menos Mal Que Era El Diente De La Prótesis La Esposa Pegó Un Grito La Esposa Lo Demandó La Esposa Lo Denunció La Fiscalía Actuó Un Fiscal Del Ministerio Público Actuó Llaman Al Hermano Y Le Dan Días Para Que Corriga Su Vida Y Si Lo Vuelve A Ser Va Preso Hablamos Hermano Hermano Que Le Sucedió Que Le 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 Su Mano Y Le Partió La Boca A Su Esposa Y Le Aflojó Un Diente Que Le Sucedió Esta Esa Respuesta Común Pastor El Diablo El Diablo Cuando Usted Oiga Eso Reaccione El Diablo No Fuiste Tú Tienes Que Madurar Tienes Que Cambiar Que Dice La Palabra Del Señor En El Libro De Profeta Ezequiel Capítulo 47 Verso Número 3 Que Dice La Palabra Del Señor Dice Algo Que Vale La Pena Que Usted Y Yo Lo Analicemos Número Uno La Biblia Dice El Barón De Dios Mirando Hacia El Oriente Mirando Llevaba En la Mano Un Cordel Un Cordel Y Midió Mil Codos Midió Mil Codos Y El Agua Llegaba A Los Tobillos Verso Cuatro Midió Otros Mil Codos Más Y El Agua Llegaba A Las Rodillas A Las Rodillas Midió Mil Codos Más Y El Agua Le Llegaba A Los Lomos Y Midió Mil Codos Más Y El Agua Creció Con Fuerza Era Un Arroyo Indetenible Que La Única Manera De Pasarlo Era Anado ¿Cuál Es La Enseñanza De Ezequiel 47 Verso 3 Verso 4 Y Verso 5 ¿Cuál Es la Enseñanza? La Enseñanza De Los Tobillos El Agua Llegó A Los Tobillos Midió Mil Codos El Agua Llegó A Los Tobillos Ausencia De Agua ¿Qué Significa Esto? La Orilla Creyentes Que No Están Comprometidos Con El Señor Creyentes Que Asisten Creyentes Que Vienen Pero No Están Comprometidos Con El Señor Viven Viven En La Orilla Y El Que Vive En La Orilla Vive Fatigado Estresado Achantado Frustrado Desanimado Pérdida De Apetito De Orar Pérdida De Apetito De Leer La Biblia Pérdida De Apetito De Adorarlo Y Bendecirlo Eso Significa El Agua Los Tobillos Creyentes No Comprometidos Creyentes Mírame Y Óigame No Hacen Nada Por El Señor Pero Ahí Están Ahí Están Uno No Los Puede Correr Menos Matar Uno Tiene Que Ayudarlos Pero Son Creyentes Que Viven En La Orilla El Agua Le Llega A Los Tobillos Le Hace Falta Unción Les Hace Falta La Palabra Dos Las Rodillas En La Etapa De Las Rodillas El Creyente Ya Ha Mejorado El Creyente Ya No Vive En La Orilla El Creyente Depende De Dios Y Gloria a Dios Porque El Hijo De Dios Que Vive De Rodillas Vence El Hijo De Dios Que Vive De Rodillas Sale Adelante El Hijo De Dios Que Vive De Rodillas Obtiene Victorias Usted La Necesita Pero Para Que Usted Las Pueda Disfrutar Permita Que Su Vida Este De Rodillas Si 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 Usted Ora De Rodillas Y Le Dice A Dios Que Lo Enseñe Tu Vida Cambiará Tu Hogar Cambiará Tu Matrimonio Cambiará Porque Porque La Palabra No Miente Cuanto Dicen Amén Hermano A ver Brindale Ese Aplauso Al Señor Vivir De Rodillas Vivir De Rodillas Tercero Anado Que Significa La Expresión Nado Nado Ya No Se Puede Pasar Caminando Ya El Agua Creció El Arroyo Creció El Agua Se Le Siente La Autoridad El Agua Se Le Siente La Fuerza El Agua Arrasa Con Todo Obstáculo El Agua Arrasa Eso Quiere Decir Que Cuando El Creyente Se Zambulle En Al Río De Dios Ya Le Toca Esperar Que Dios Lo Guíe Ya No Va A Hacer Lo Que Él Quiere Hace Lo Que El Espíritu Santo Quiere En Otras Palabras Eso Es Lo Que Significa Restaurar La Puerta De Las Aguas Vamos A Meternos Con Dios Vamos A Meternos Con El Señor Linda Congregación De Dios Líder Es Precioso No Es El Momento Para Que Usted Ande Confundido Achantado Frío Indiferente No Siente Nada Nunca Cumple Años Y No Hace Nada Ya Eso Se Acabó Vamos A Meternos En El Río De Dios Vamos A Restaurar Esa Puerta Jesús Dijo A Ti Te Daré La Llave Del Reino Usted Las Tiene Tú La Tienes Yo La Tengo Todos Tenemos La Llave Del Reino Úselas 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 Esta Puerta De Las Aguas Hay Que Mantenerla Abierta Meta La Llave Ávera Y Sobre Su Vida Caerán Todas Las Bendiciones De Dios Dios Te Ayudará Dios Te Hermano Pero Es La Ausencia Es La Ausencia Tengo En Mis Notas Estando En Guatemala Con Mi Esposa Invitan A Mi Esposa A Predicar En Una Célula De Una Iglesia Rural Una Iglesia Muy Humilde Una Iglesia Extremadamente Humilde Techo De Sin Paredes De Sin Y Los Bancos Eran Ladrillos Pedazo De Palos Esa Era La Congregación Donde Yo Fui A Compañar A Mi Esposa Para Predicar El Pastor Nos Recibe Afuera Nos Lleva A Cenar Ahí Mismo Y Entramos Al Local Cuando Entramos Al Local No Veíamos Casi Nada Él Dijo Dios Los Bendiga Se Ha Levantado La Gente Más De Tres Mil Personas Quedamos Sorprendidos No Por El Grupo Que Había Por Lo Que Había En Ese Grupo Amado Había Una Unción Diferente Yo Estaba Tan Emocionado Yo Estaba Tan Bendecido Y El Pastor Dice Ya Tenemos A Los Pastores Venezolanos Pero Vamos A Cantar Y Al Señor Y Él Mandó A Pasar Yo Creo Que Yo Había Dicho Esto Aquí Dice Voy A Pedirle A Dos Hermanas Que Pasen A Cantar Un Coro Y Yo Estaba El Primero Las Viejitas Duraron Casi Media Hora Para Llegar Al altar Caminaban Las Dos Una Agarrada De La Otra Media Hora Hasta Que Al Fin Llegar Y Cuando Llegaron Al Altar Media Hora Respirando Y Cantaron Una De Ellas Dio Un Paso Adelante Y Dice Vamos A Cantar El Coro Que Dice Cómo Eso Es Era Imposible Llevarle El Paso A La Abuelita Lo Cantó Una Vez Cayó Sobre La Iglesia Una Unción Yo Estaba Cantando Ese Coro Gritando Yo Lloraba Yo Bendecía Al Señor Era Tremendo La Hermana Empezó A Cantar A Las Siete De La Noche Eran Las Once De La Noche Y No Podían Detener La Iglesia Era Una Unción Tremenda Lo Que Había Era Algo Diferente Yo Lo Necesitaba Yo Estaba Enseñando Pero Necesitaba La Unción Que En Este Local Que En Esa Congregación Hay Yo Necesitaba La Unción De Dios En Mi Vida Cuando Terminaron De Cantar El Pastor Le Dice A Mi Esposa Le Dice Voy A Empezar A Frenar La Iglesia Se Paró Al Frente Y Dice Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria Dios Para Empezar A Frenar La Iglesia De Repente Se Desató Una Atmósfera De Unción De Poder De Llanto De Quebrantamiento Mi Esposa Le Dijo Al Pastor No No Pare De Aquel Espíritu Santo Ministre A Las Tres De La Mañana Predicó Mi Esposa Y Yo Le Pregunté Al Pastor Que Hacen Ustedes Que Es Lo Que Tiene Este Local Que Es Lo Que Hay En La Gente Y Ellos Me Decían Aquí Se Ayuna Aquí Se Ora Aquí Todo El Tiempo Estamos Buscando Al Señor Aquí Necesitamos La Unción De Dios Dios Trae La Gente Dios Sana La Gente Cuanto Dicen Amén Hermano Es Precisamente Lo Que Necesitamos Debemos Prepararnos Si Estudiar Si Hacer Cursos Si Pero No Descuidar Esa Unción Esa Puerta De Las Aguas La Necesitamos Abierta Basta La Iglesia No Camina Con Programas De Hombres La Iglesia Del Señor Usted Es Del Señor Su Familia Es Del Señor Dios Dios Prometió Él Lo Va A Ser Él Va A Cumplir Pruebe Hoy Vamos A Abrir Esa Puerta Y Pruebe Esta Semana Si Dios Miente Si Dios Se Equivoca Nunca La Bendición Viene Para Ti Cuanto Dicen Amén A A A Duro Que Lo Pueda Oír Amén Y la Parte Final Parte Final Parte Final Lucas 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 Capítulo Cinco Verso Uno Al Cuatro Para Este Atención Porque Ya Vamos A Finalizar La Puerta De Las Aguas Tú La Tienes Que Abrir No Pierdas El Tiempo Buscando A Mí Buscando Al Pastor Para Que Le Abra Su Puerta No El Que La Tiene Que Abrir Es Usted ¿Sabe Por Qué? Porque Tú Tienes Las Laves Tú Tienes La Llave De Esa Puerta La Tienes Úsela Y lo Que Jehová Abre Nadie Lo Cierra Y lo Que Jehová Cierra Nadie Lo Abre ¿Por qué Estoy Diciendo Yo Que Los Que Viven En La Orilla Están Agotados Fatigados Estresados Enrollados Embojotados Lleno De Problemas Lleno De Dificultades Ellos Se Levantan Con El Diablo En La Boca Y Se Acuestan Con El Diablo En La Barriga Todo El Tiempo Son Demonios 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 Para Ese Enemigo Suyo Y Mío Está Derrotado El Señor Lo Venció Y Cuando Tú Abres Esta Puerta Tú Aprendes A Vencerlos Cuántos Dicen Amén Lucas Capítulo Cinco Verso Número Uno La Biblia Dice Yendo Jesús Yendo Jesús Por el Lago De Genesaret La Multitud Se Agolpaba Para Oír La Enseñanza Del Señor La Multitud Se Agolpaba En la Orilla Para Oír La Palabra Del Señor La Biblia Dice Verso Dos Jesús Viendo Dos Barcas Que Eran De Simón Y Vio A Los Pescadores Descender De Ella Estaban Lavando Las Redes Las Estaban Componiendo Las Estaban Limpiando Ellos Habían Pasado Toda La Noche Y No Habían Pescado Nada Como Estaban Los Pescadores Que Estaban En La Orilla Agotados Achantados Frustrados Desgastados Desgastados Así Hay Pueblo Del Señor Porque Se Acostumbró A Vivir En La Orilla Y El Que Vive En La Orilla No Tiene Compromiso Y Dios Quiere Que Usted Obtenga Compromiso El Señor Se Subió En Una De Las Barcas Y Le Dijo A Pedro Aléjala Aléjala De La Tierra Aléjala Y Cuando La Alejó El Señor Predicaba Desde La Barca A La Gente Que Estaba En La Orilla Predicaba Y Cuando Terminó De Enseñar Cuando Acabó La Enseñanza Le Dice A Pedro Vámonos Mar Adentro Vámonos Y Pedro Arrancó Mar Adentro Y Al Señor Le Dice A Pedro Vamos Mar Adentro Y Lancen La Red Pedro Le Dice Maestro Toda La Noche Hemos Trabajado No Hemos Agarrado Nada Pero Miren Como Era Pedro Él Dijo Mas En Tu Palabra La Echaré Dice La Biblia Pedro La Lanzó Y Dice Que Agarraron Tantos Pescados Agarraron Tantos Que Tuvieron Que Pedir Ayuda A Los Amigos Que Se Habían Quedado En La Orilla Venga Y Nos Ayudan Y Pasando La Carga A Las Dos Barcas Casi Se An Negaba Cuando Pedro Vio Eso Mira Lo Que Produce Cuando La Puerta De Las Aguas Las Abre El Señor Pedro Cayó A Tierra Y Le Dice Al Señor Apártate De Mi Señor Porque Soy Un Hombre Pecador Algo Pasó En Pedro Algo Pasó En Él Se Gestó Un Cambio Se Gestó Una Transformación Y Cuando Regresaron A La Orilla Con Con Toda La Cantidad De Pescado Que Habían Agarrado Lo Dejaron Todo Abandonaron Las Abandonaron Todo Y Al Señor Les Había Dicho A Partir De Hoy Ustedes Serán Pescadores De De Hombres De Hombres Que Dios Quiere Hacer En Toda Su Iglesia Que Es Una Sola Cuando La Iglesia Se Vuelve Pescadores De Hombres Aquí No Cabra El Pueblo En Ninguna Congregación Porque El Pueblo Abrió Los Ojos Y Dios Cumple Su Palabra Dios Es Fiel Dios Es Maravilloso Quisiera Terminar Con Una Palabra Y Oramos Dios Quiere Hacer Algo En Tu Vida Lo Que Dios Quiere Es Que Usted Lo Crea Lo Que Dios Quiere Es Que Usted Lo Anhele Lo Que Dios Quiere Es Que Usted Desea Que Dios Haga Algo No Este Conforme Con Lo Que Se Ha Logrado Gloria a Dios Por Lo Que Se Ha Logrado Pero En El Señor Hay Una Promesa Muy Grande Para Su Vida El Primer Milagro Que Dios Quiere Hacer Es En Su Casa Su Esposo Sus Hijos Su Familia Dios No Se Ha Olvidado De Los Suyos Dios No Se Olvidado De Dios Quiere Hacer Algo Elías Le Dice A Eliseo Pida Lo Que Quieras Que Será Hecho Eliseo Que No Era Tonto Ni Tenía Cara Tonto Le Dice Yo No Voy A Perder Esta Gran Oportunidad Y Dijo Que Reciba Una Doble Porción Del Espíritu Que Está En Ti Elías Le Dijo Cosa Difícil Has Pedido Pero No Imposible Grábelo Grábelo Aquí Lo Que Tú Pidas Tiene Un Precio Lo Que Tú Pidas Tiene Un Precio Lo Que Estas Dos Naves Y Este Servidor Le Pidamos A Dios Tiene Un Precio Nada Es Regalado Todo Tiene Un Precio Y Sabe Lo Que Le Dice Elías Escucha Eliseo Escucha Si Me Vieres Y Empezó Eliseo Si Lo Veo Si Me Vieres Y Eliseo Si Lo Veo Si Me Vieres En El Momento En Que El Carro De Juego Me Arrebata Le Será Hecho Si No Me Ves No Pasa Nada Un Alto Precio Que Tenía Que Hacer Eliseo Eliseo No Hormía ¿Cómo Hacía Eliseo Para Ir Al Baño Si Mientras Voy Para El Baño Viene El Carro De Juego Voy A Perder Esa Promesa Eliseo Era Mire 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 Elías Estaba Comiendo Ahí Estaba Eliseo Elías Estaba Almorzando Ahí Estaba Eliseo Cuando Elías Volteaba La Cabeza Eliseo Le Hacía Hola Tengo Que Estar Mirando Cuando Elías Elías Estaba Bañando En Un Jacuzzi Ahí Quien Estaba Por Un Huequito Quien Estaba Por La Ventana Quien Estaba Eliseo Mirando Mirando Ese Era El Precio Usted Quiere Un Milagro Luche Usted Quiere Un Milagro Persevere Usted Quiere Un Milagro Esfuérzate Usted Quiere Un Milagro Créale A Dios Que Dios Lo Puede Hacer Créalo El Día El El Día El Día Día Que Dios Viene A Llevarse A Elías Ahí Estaba Eliseo Agotado También Agotado El Carro De Juego Se Llevó A Elías Algo Cayó Y lo Que cayó Se lo Dieron A Eliseo Ahí Estaba La Promesa Ahí Ahí Estaba El Cumplimiento Ahí Estaba Todo Eliseo Fue Tan Terrible Fue Tan Tremendo Que Que Estando Vivo Hizo Milagros Y Después De Muerto Continuaba Haciendo Milagros Los Llave Llave Eres Tú Soy Yo Él Ella Nosotros Vosotros Ellos En otras Palabras Todos Hoy La vamos A abrir Por Donde Estás Pasando Que Lucha Te Espera Voy A Decirle Algo Voy A Decirlo Voy A Decirlo Voy A Mencionar Esto Con Mucho Respeto Son Cosas Que A Pasado Un Pastor Me Dice A Mi Amigo Pastor Vaya El Domingo A La Iglesia Y Nos Predica A Que Hora Empieza A La Diez Nueve Nueve Allá Estaré Yo Me Preparé Como Lo Hacemos Todos Los Que Tenemos Que Predicar Nos Preparamos Me Paro Al Frente Esperan La Buseta No Pasaba No Pasaba Son Las Ocho Y Media Y Yo Tengo Que Estar En Plaza Venezuela En Una Congregación Y Yo Tengo En Mi Bolsillo 75 Bolívares Pasa Pasa Taxi El Hombre Me Conoce Se Paró Y Yo Le Digo Cuanto Me Llevas A Plaza Venezuela Y Él Me Dice A Usted Lo Llevo En 70 Me Quedaban 5 Me Subí Llegué A Plaza Venezuela Corriendo Por El Boulevard De Sabana Grande Llego Cuando Llego A Sécame El Sudor A Componerme El Pastor Me Dice Llegó Sobre La Raya Al Terminar La Canción Pasa Y Predica Y Yo Pasé Prediqué Hice Lo Que Tenía Que Hacer Para Él Para Él Para Él Terminó La Enseñanza Se Me Acerca Un Joven Y Me Dice Pastor Al Pastor Le Tocó Salir Y Me Dijo A Mí Que Lo Llevar Al Metro Si Quiere Vámonos Vámonos Me Llevo Al Metro Yo No Pago Metro Por El Problema Que Tengo No Pago Y Por La Edad Tampoco No Pago Me Sube En Metro ¿Sabe Cómo Estaba Yo Renegando ¿Cómo Puede Ser Posible Señor No Puede Ser ¿Cómo Puede Ser Posible Estaba Mal Estaba Mal Casi Que Decía Canuto Está Mal Canuto Está Mal ¿Cómo Puede Ser Posible Señor Mira El Es 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 Por favor Y Era Como Algo Que Me Invadió Feo Llego A la Casa Cuando Llego A la Yaguara El Boleto Me Costaba Cinco Bolívares De la Yaguara Al Pueblo Me Bajo De La Buseta A Lo Que Voy A Tocar La Puerta Abrirla No Aguante Y Me Puse A Llorar Y Le Dije A Dios Enséñame En Las Cosas Que Pueden Pasarle A Uno Y Lloré Estaba Dándole A Dios Las Gracias Así Dándole A Dios Las Gracias Cuando Sentí Aquí Sentí Sentí Que Un Hermano Me Mandó Un Maíz Pero Duro El Maíz Me Pegó Aquí Yo Volqué Era Un Hermano El Hermano Me Dice Mano Dios Lo Bendiga Amén Y Me Pegaste Duro Hermano Esta Mañana El Señor Nos Inquietó Y Tuve Que Hacerle Algo A Donde Dejamos El Canasto A Lo Que Abre El Carro Capri Era Un Canasto Era Un Canasto Así Mire Parecía Un Bautisterio Eso En 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 Canasto Había Arroz Frijoles Azúcar Jojoto Plátanos Yuca Fideos Pollo Queso Leche Leche Narangas Cambures Cano Había Y Yo Me Quedé Viendo Eso Y Él Me Dijo Pastor Ayúdame A Meterlo Y Vengo Mañana Por Como No El Señor Lo Bendiga Ahí Donde Uno Se Vuelve Evangélico Como No Gloria A Dios Aleluya Y Agarré El Canasto Y Puse Al Frente De La Casa Despedí Al Hermano Cuando Venía Dios Es Testigo Hay Una Bajada Y Y Ahí Ahí Está La Puerta De La Casa Yo No Aguanté Cuando Venía De Retorno Yo Caí En El Piso Y Llorando Le Dije A Dios Perdóname Señor Corrige Mi Vida Haz Que No Me Queje Tanto Tú Eres El Señor Ahí Duré Un Rato Dándole A Dios Las Gracias Me Levanté Abí La Puerta Con Dificultad Metí El Canasto Había De Todo Y Habían Dos Hombres Y En Esos Dos Hombres Era La Bendición De Dios Para Mi Vida No Le Digo Lo Que Había Pero Era Muchísimo Más De Lo Que Yo Había Gastado Y Me Tocó Decirle A Dios Perdóname Señor Dios Cumple Dios No Se Dios No Se Complaza En Su Angustia Él Quiere Llorar Con Usted Así Como Él Calla De Amor Él Quiere Llorar Conmigo Él Quiere Ponerte Tu Brazo El Que Es Fuerte Darte Fuerzas Darte Gracia Y Que Tú Puedas Decir Porque De Abundancia El Corazón Habla La Boca Póngase Sobre Sus Pies En Esta Mañana Pábe Caúl Póngase Póngase